Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer, de Buenos Aires, Argentina, y vengo a hacer un análisis reacción de Vianna Nkudinova. Seguro se pusieron contentos. Y yo también porque me encanta. Quiero analizar un poquito la voz de ella, que ya sabemos que es un gran misterio. Es tan hermosa su voz. Y Vianna es Havana, de cuando es más chiquitita. Así que bueno, no quiero perder mucho tiempo porque son dos canciones que vamos a ver hoy. ¡Dos! Allá vamos. Vianna, de cuando es más chiquitita. ¿Vieron cómo van los falsetes? Enseguida se va para la cabeza. Increíble, increíble. Todavía sus graves no están bien ornamentados, no están bien trabajados los graves. Ella está en su presencia, está en pleno cambio. Es importante esto. Fíjense que está trabajando todos los aguditos, los cambios de pasallos, ¿no? Va para arriba, va para los agudos. Se sienten los graves, pero nada que ver con los graves que nos tiene acostumbrados. Justamente se ven esos matices de meligmas, y que está trabajando todo este temita de los falsetitos. Es impresionante la alegría que está transmitiéndome. Es impresionante la adolescencia, cómo te lleva a querer bailar, a moverte. Y la ternura, ¿no es cierto? Acá no hablamos de dolor, no transmite dolor, no transmite pena. Está con sus ositos, está con su plena pubertad. Una maravilla. Seguimos. Ahí el falsetito. Hay como una segunda voz donde tira los graves, pero igualmente no es ese grave profundo y colocado, ornamentado, que tiene tan trabajado ella. No todavía, ¿eh? Opa, se me trabó, perdón. Es lo más. Bueno, y ahora vamos a ver cómo es que aparecieron sus graves. Yo tengo mi teoría. ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer sus graves. Ella es una chica muy inteligente. Empieza a trabajar sus graves. Nosotros acá tenemos el cierre epiglótico, que es el que usamos para comer, ¿no? El que uno abre y cierra cada vez que come, y que no se vaya la comida para un lado o para otro, y obviamente, o cuando tose, que no se vaya para el lado incorrecto, se va a llevar a los pulmones y nos aboguemos. Y podemos también, de alguna manera, impostar, engolar, engordar la voz, hacerla un poco más grave de lo que es. Y ahí ya empezaron a aparecerles los graves. A esta edad. A la edad de la adolescencia. Cuando todo cambia, cuando todo se empieza a agrandar. En las mujeres también. Yo recuerdo, cuando empecé a trabajar en mí, a mí me sale naturalmente la voz más engolada, porque yo estudié el canto. Estudié lírico. Entonces, cuando empecé a hacer canto popular, me empezaron a decir, no, nada más, así no es, así no es. No cantés. Puede ser que el cielo caiga al mar. No, no va así. No va así. Tenés que hacer... Puede ser que el cielo caiga al mar. Mar. No, mor. Eso parece que tuvieras un tubo. Que estuvieras un megáfono. No, no va con el estilo. Y yo decía, ¿por qué? Y no, y no, y no. Pero Diana, no se hizo así. No, 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 nada. Hizo como, entre comillas, Dimash. Son gente inteligente. Ella creó su propio estilo. Ella, para mí, es mi opinión, creó su propio... Ella tenía la voz grave y le hizo aún más grave. Entonces, ya la voz de por sí, que uno escucha, escucha solo como si fuera un hilo de voz, pero tiene armónicos. Y cuando uno la hace tan, tan grave, tan abierta, se escuchan todos esos armónicos. Y entonces escuchamos tanta, esa voz tan polifónica que ella tiene. Y fíjense cómo creó, sin darle importancia a lo que quizá le dijeron, como me dijeron a mí. No, eso no va con el estilo. Ella le sacó jugo a ese estilo y creó un estilo nuevo, un estilo único, un estilo maravilloso de Diana. Que tras ponerle en algún programa, como ahora vamos a ver, de realidad, en cualquier lado donde vas, te ponen un poquito de delay, suena de una manera que parece que tuvieras, no sé, un megáfono de verdad, o tres micrófonos en la garganta. Porque ella tiene una voz que desde la adolescencia, que empezó a generar esta voz tan trabajada, no ha dejado de practicar ese engolamiento y ese ensanchamiento y esa forma de trabajar sus braves. que nadie lo hace. Nadie lo hace. Lo hace Diana. Y es su marca registrada y por eso lo hace tan especial. Esa es mi manera de ver, aparte del don de Dios que le han dado, ¿no? Porque no cualquiera lo puede hacer. Porque obviamente tenés que tener el don divino. Si no lo tenés, no lo tenés. Y vas a desafinar y no te va a salir. Y bueno, ella tenía el don divino. Más la inteligencia de saber usarlo. Y bueno, ahora vamos a escuchar la Compersonal Jesus de Depeche Mode. Escuchen esta voz. ¿Se dan cuenta? En la adolescencia no tenía este grado. ¿Eso es mucho trabajo? ¡Eso es mucho trabajo! ¡Eso es mucho trabajo! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!